¡Suscríbete al canal! Lo primero de todo, vamos a enseñar el lobby, bueno, el medio, ¿vale? Lo han cambiado un poco, ¿verdad? Sí, lo han cambiado entero Y la verdad que creo que lo han dejado bastante bonito Vamos a intentar hacer una cosa, vamos a llegar a las pajas, ¿vale? ¡Oh! ¡Ha dicho paja! ¡Oh! Pero bueno, aquí se llama paja este tío Ale, ¿no? ¿Vale? Vamos a intentar hacer el parkour, ¿vale? ¡Aquí no sube nadie ya! ¡Aquí no sube nadie ya! No, no, mira, mira, aquí te apuesta que no sube nadie, mira, ¿eh? ¡Oh! ¡Eh! ¿Qué haces? Pero, hipo, eso es campear Eso es campear Ya está, no sube nadie ¡Campero! ¡Fuera! ¡Campero! ¡No! ¡No campes! ¡No! Vale, escúchame ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Cuántos corazones te quitas? No veo la gente ¡Oh! ¡Eh! ¡Que sube! ¡Que sube! ¡Hipo! ¡Que sube! ¡Para, para! ¿Cuántos corazones te quitas? Oye, la gente me desaparece, tío, cuando se van para allá ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Guapo combo! ¡No! ¡Hipo! ¡Hipo, sin madre! ¡El pajal este! ¡Corre! ¡Hipo! ¡Ah! ¿Pero qué hago? ¿Qué hago? ¿Pero qué? ¿Mata? ¿Haz algo? ¿Para abajo? Ya está, ya está, ya está Madre mía, madre mía, madre mía ¡Pero, pero! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Dios! ¡Me revientan! ¡Ah! Vale, Hipo, escúchame Mmm... Yo no sé qué vas a hacer tú, ¿vale? Pero yo quiero que... Eh... ¿Te han matado? Por pringado, lo siento No, no, lo han matado yo ahí ¡Ah! ¡Jope! Bueno, Hipo, eh... De un reto de likes que te gustaría llegar a este vídeo ¡Uh! Vale, eh... Dos mil likes Ya, para seguir la serie de Presion, tío Con suscriptores, que molan bastante Sí ¡Oh! Lo que tengo aquí, qué rico Dos mil likes y likes para más Y a ver si encuentro... ¿Cómo bajar por aquí? No, no, no fue... ¿Loy? ¿No he tenido por caída? ¿Qué rango eres tú todavía? Eh... ¿Cómo se ve? Hablando, ¿no? ¿Eso? Sí, sí ¡Hola! Yo soy... Yo soy Free ¡Oh! Tres ¡Qué cerdo! Entonces tú puedes irte a la prisión, ¿no? Porque es Free Sí, yo me puedo ir donde yo quiera ¡Qué cerdo, chaval! Pero, pero... ¿Cómo eres así de mala gente, tío? Porque soy... Tengo superpoderes mágicos, tío Y ya está Mmm... Entonces... A ver, ¿el hierro a cuánto se vende? Los bloques de hierro Pues no sé Tú pillas el eso Tú pillas el eso Te vas aquí a la tienda Bueno, igualmente eres... Él es level... ¿Qué? Tres, vale Eres level tres Igualmente creo que ya puedes poner rank up A ver Rank up Exit O así tal cual ¡Cuatro! ¡Oh! Sí, porque la última vez recogiste dinero y todo eso O sea, es que sí Sí, 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 sí Madre mía Pero que... Pero, por favor O sea... De hecho, creo que algún suscriptor me ha dado dinero o algo, ¿eh? O sea... Sí, 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 sí Yo creo que te di la última vez 400.000 o una cosa así, ¿no? Me acuerdo O cuatro millones, ¿no? Con lo cuánto te di Sí, cuatro... No sé, tú me dices muchísimo, me acuerdo Pero una barbaridad O sea, exagerado, tío O sea, tú te cepaste muchísimo ¡Oh, Dios mío! Vale, ¿y cómo vendo esto? ¿Dónde voy, hipo? Vale, pues tienes que irte a... Aquí a la derecha que sale el cartel ¿Dónde estás? Eh... Aquí abajo, en la mina Vale, pues sal de la mina Sí Y aquí hay un cartel que pone... Bueno, rango 3, mira aquí ¿Dónde? Aquí, vale, sí ¿Y ahora qué? No, aquí Ah, yo qué sé Ok, y esto lo puedo vender todo Le das clic derecho y lo vendes todo Mira, me he mandado 605 Pero lo sigo... ¡Ah! ¿Vendes lo de la mina o qué? Ah, no, me he mandado 605 Sí, sí, sí Vale, a mí me he mandado... ¡Uh! Mil, mil y pico, mil 300 O sea, vendes lo que... Vale, lo de nivel 3, ¿no? Vale, vale, vale Ahora podemos acceder al rango 4 Vale, a la mina 4 Sígueme por aquí ¿Dónde está la 4? ¿Por abajo? Sí, sígueme ¿Dónde has ido? Eh, aquí abajo, a la... ¿Dónde estás, Ceci? ¿Dónde estás, mi tío? En la... Aquí, aquí, detrás Vale, es que no te había dado, o sea, desapareces Vale, ya, vamos Venga, vamos ¡Oh! ¿En serio es eso? Oye, pero, eh... Mi pico es una caca Este 6 Hay que subir para el rango 4 ¡Ah! No puedo, jo Vale A todo esto ¿Se pueden encantar los picos o algo? Sí, pero tienes que subir de nivel O sea, necesitas mucho dinero Subir de rango también Porque al principio lo único que vas a conseguir es eficiencia 1 Vale Eh... Vale, pues ya está Ya tienes aquí la mina Esto simplemente va a desparmear un poquito Y fuera ¿La glauston me da algo? ¿No, verdad? Eh... La glauston sí Te da... O sea, te da... Pues... Eso, ¿no? Lo que es básicamente, eh... Oye, oye Me están escribiendo aquí disparos, tío ¡No! Me quieren matar, tío Por tu matita es culpa Ya, ya Pero me asustan, tío Soy como un... Yo qué sé Un coyote, tío Un conejo, tío Oigo ruido y me asusto ¿Dónde estás? Aquí, en la mina ¿Dónde estás tú? Pero te has vuelto ahí A otra vez lejos Me están disparando Me he asustado Vale, pues te ayudo a picar un poco por aquí, ¿vale? Para que puedas pillar también los bloques Vale, perfecto Sigue por aquí, sigue por ahí Ve pillando aquí todos los bloques Y estoy quitando Uh, no estoy contigo, ¿ya? No estoy contigo Estás solo Vale, todo esto Lo venderé Y me haré rico Efectivamente Espera, sí, vámonos Porque avanza para adelante Avanza para adelante Que no los pillen ¿Dónde? Ah, por aquí Ah, para adelante Venga ¿Pero tienes bloques solo para tapar? Sí Oye, esto Es muy largo esto En plan de... Sí ¿Sí? Sí Ay, qué miedo A ver, diamantito Más... Dios, esto es gigante ¡Ah! ¡Por el lado mismo! Oh, Dios mío Vale, vale, vale Yo tengo ya muchas cosas aquí, ¿eh? O sea Soy ya rico, tío Con esto ¿Cuánto tengo? Hostia, tengo para darte un montón de cosas Vamos a la zona de intercambios ¿Dónde está eso? Vamos para afuera Hay que salir de aquí Hay que intentar algún modo de salir de aquí Vale, ya está He salido Vale, vende las cosas aquí ya Madre mía Tres mil O sea, tres veces más que la anterior Venga, va, te sigo Por donde Por aquí Venga Corre Let's go Y entonces Dime, dime Dime, dime ¿Cómo va eso de los cambios? En plan ¿Te puedes ir con otro tío Y sueltas Y el tío te lo suelta automáticamente? ¿O cómo va eso? Sí, sí Te metes en una zona Y hasta que ninguno de los dos Estés de acuerdo Pues no, ¿sabes? Hostia Vale Eh... Voy a recargar Voy a recargar mis armas Vale, tengo todas las armas recargadas Vamos a ir para adelante Mi espada está en la caca, tío Hacia adelante Y a la derecha ¡Wah! ¡Ah! ¡No! Madre mía ¿Y cómo me cubro con la pistolita? ¡Madre mía, eh! Mira este, mira este ¡Ah! ¡Uy! Casi Me quería pegar en plan amistoso Y Bob Pero tú eres como mi guardaespaldas, ¿no? Toma Sigue hacia adelante Sigue hacia adelante Eh... Sigue Sígueme Te sigo, te sigo ¡Ah! Al... Al último ¡Ah! Ya No Pero tonto ¿Qué? Sal de ahí, sal de ahí Corre Sal, sal, sal ¿Qué está esta? Corrente aquí ¡Oh! ¡Corre! Vale, bien, 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 bien A ver ¿Qué hacemos aquí? Vale, no te salga de la pre-surplay Vale, vale ¡Oh! Hasta que ninguno esté de acuerdo No se puede salir Toma ¿Y si uno lo coge todo Y se desconecta, qué? ¡No, no salte! ¿Qué se sabe? ¿Eh? Pues no sé Se desconece y fuera Ya está ¡Oh! Pero yo no me voy a desconectar Así que ya está Más te vale, eh Que te rajo Ya está Bueno, si el que te está dando Todo eso soy yo Ya, sale ahí Ya has cogido todo, ¿no? Sí ¡Oh! Cosas Vale ¿Y ahora cómo lo metemos esto, tío? Ahora es la tienda No te sale Ya ¡No puedo! Ya está Ya está Me voy Vamos Vale, la tienda está por aquí No, a la mina A la mina 4 A la mina 4 Hay que volver ¿Ha ido por caída aquí, hipo? No Vale, perfecto Oh, Dios mío Eh... Me dará mucho Dios, 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 hipo Están acribillando ¡No! ¡Batéis a hipo! Acabo de cargar a uno, creo, con la pistola Sin creer Es que aquí te revienta, en verdad, eh Oh, Dios mío Vale Recuerda que tenías tu manzana dorada O sea, sigue para adelante, no te tires Si no hay daño Ya, ya, pero digo que no te vayas a tirar hasta abajo del todo Porque tiras hasta abajo del todo ¡No! Me cago en, chaval Me cago en... No pasa nada A ver Eh... Espero que me forre, hipo O sea, te lo digo en serio, eh Más te vale que me forre Sí, sí, sí Ahora lo que tienes que hacer es coger el... Coge los bloques de diamantes ¿Sí? Y que los crasteas en... En diamantes En diamantes, exacto Vale Todo esto por aquí Dios, que tengo el de este lleno ahora Bueno, pues vende Antes de seguir para adelante, vende Vale ¡Oh! ¡Dios! 18.000 Vale Todo esto por aquí Y todo esto por allá Perfecto Y la esmeralda, ¿dónde se vende? Eh... La esmeralda creo que ya es en la zona... En una zona más Vale, ahora puedo poner rank up, ¿no? Creo que... A ver Sí, sí puedo, nivel 5 Vale, perfecto Y la mina fuerte, la white, está abajo, ¿no? ¡Oh! Eh... La mina, guay Eh, no, nivel 6 Es arriba, es más arriba Más arriba, vale, vale Es otro bloque más arriba Y el nivel más alto, ¿cuál es, hipo? El nivel más alto, el free Ya, pero te digo, aparte del free, el anterior al free, ¿cuál es? El 9, creo, el 9 o el 10 Vale, eh... ¿Esta es la 4 o la 5? Esta es la 5 Mando un pico, eficiencia... Aquí ya puedes vender a la esmeralda, eh Vale, tengo un pico mucho dado de oro, tío Que me tocó creo que en la llave o algo Ya se ha metido ¡Oh! Pero, ¿por qué os metéis en los mismos bloques que nosotros? No pasa... No sé, no pasa nada Tú me tapando con madera Que la madera cuesta más de... De quitar Y si no tienen hacha, pues... La he liado un poco Eh... Hipo, eh... ¿Tienes antorches o algo? No, sigue adelante Es que creo que no verán nada al final, eh Vale, ya se lo pueden ver Vale, ya está Ok, pues... ¿Cuánto vas tú ya? ¿Cuánto llevas tú? Dios Yo he pillado apenas poco Si te lo estás quedando tú todo Porque te estoy picando a ti Ah, amigo Vale, pues yo me estoy forrando aquí, ¿sabes? Tip, tip, tip Todo esto para mí, perfecto Pues yo tengo bastante, eh Tengo 20 bloques de diamante A ver... O sea, el pico este de oro, tío Está muy chetado O sea... Dios, qué rapidez, ¿sabes? Qué velocidad, o sea... ¿No se te parte? ¿No? Después de oro, tío Ya, 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 o sea... Te voy a tirar cosas Vente aquí conmigo Conta ahí, tírate ahí Lo único que he pillado es esto, ya está Vale, me sirve, me sirve Pues sí, pues llevamos ya 10 minutitos ¿Qué te parece si lo dejamos para el siguiente? Vale, perfecto En el siguiente episodio pues nos iremos un poquito más Y nos enteraremos más un poco en el PvP, digo yo Sí En el siguiente para el PvP Que sé que os gusta muchísimo, ¿vale? ¿Y cómo se sale de aquí, tío? Era por aquí, por aquí, por aquí Ahora pica alto, por aquí Sí, pica por adelante No tengo pico Por aquí, intuyo Dios, sí que nos hemos ido lejos, ¿no? Yo voy a caminar ya para adelante Ya está, yo estoy fuera ya Yo también Vale, eh, lo vendo todo Eh, por... Ah, no, tengo que hacer esto, ¿no? Sí, vale Ahí está Y ahora aquí Oh Vale, perfecto Me han dado 7.000, no está mal Así que, bueno, chicos Hasta aquí el episodio de hoy, ¿vale? El siguiente de prisión será Seguramente el PvP con Ipo Así que, como decimos siempre Un like, se agradece Y nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo Y... Chao, chao 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 Chao